Toda la riqueza de Colombia en un solo lugar, ven al Cauca, conoce a su gente, vive sus lindos paisajes, descubre su misterio y su belleza natural, su riqueza cultural, ven al Cauca, siente el Cauca. Venga, es tuyo. Una invitación de la Gobernación del Cauca y el programa Cauca Neisate. Siente el Cauca, es tuyo.